¡Santi! Te amo. Yo también te amo. ¡Santi! Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Nos sigamos esperando que nos vengan a buscar. Nos sigamos esperando que nos vengan a buscar. El cariño de ayer. Llorarás arrepentido por lo que dejaste atrás. Aunque me niegues hoy, lo verás. Sabes que eres todo lo que quiero. Que eres dueño de mi corazón. Si el amor que yo te he dado no lo encontrarás... Ya no tenés que tener más miedo, mi amor. Nadie nos va a poder separar. ¿Me lo prometés? Te lo prometo. ¡Santi! ¡Santi! ¡Fa la mamá! ¡Fa la mamá! ¡Fa la mamá! ¡Fa la mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? No, 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 no No, nada, cual Está temblando, mijo ¿Vos estás bien? No, 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 sí ¿Qué? No, estoy bien, estoy bien Pero fue una pesadilla Claro Me quedé dormido Me quedé dormido Bueno, ya pasó Ya pasó un sustito Bueno, bueno Un sustito, un sustito Ahí está Ay, Celene Otra vez mal ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Estuvimos juntos, Venus Fue hermoso ¿De quién hablas? De Santi En el parque Estábamos los dos solos Íbamos a hacer el amor ¿Lo hicieron? Lo hicieron No ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque quise mostrarme Tal cual soy Por eso ¿Le mostraste a Santiago Tu verdadera identidad? Me vio Venus Celene, estás loca ¿Por qué hiciste una cosa así? No es necesario No importa por qué Lo importante es que me vio ¿Entendés? O sea, es el horror Que tenía en su cara, Venus ¿Entendés que nuestra relación Es imposible? No va a poder ser Celene Revelaste nuestro secreto Eso es algo imperdonable Para nuestros superiores No, no Para él no fue real Todo transcurrió En un espacio virtual En la mente de los dos ¿Entendés? Yo no me moví de acá Y él no se movió de su casa Bueno, bueno, bueno Tranquilízate Tranquilízate Levanten a ver la fungole en contra Pero a mí no me la van a ganar Yo tengo un plan Para cambiarle la imagen al tío Se la cambio de cabo a rabo Yo tengo un amigo Que es dueño de una imprenta ¿Sabes? Pará, pará, mijo Pará con los amigos tuyos Mirá A tus amigos sacalo de en medio Porque son todos bajos No, me dio el teléfono este Que saca fotos ¿En serio? Después le va a hacer 200 afiches gratis Y pegamos por toda la ciudad La cara del tío Va a estar a estar en la sopa ¿Sabes qué? Ay, qué bien Cuando venga el tío Ustedes levántenle el ánimo Les tienen que levantar la moral Porque en la foto Tiene que salir ganador ¿Entendés? Viste que está medio para atrás Está medio denso Entonces ustedes Con cuidado Que no se den cuenta Es como una actuación Díganle qué lindo Qué lindo Vamos, con cuidado Pero qué chuta Qué elegancia Tiene Ay, si te parece a Cloud Cape Pero por favor Qué cargada Impresionante ¿Sabés qué te digo? 20 años tenés Tenés 20 años ¿Qué es eso? Te falta el uniforme de colegio Ya está bien Basta con el Faremos con la farsa esta No, no No, es verdad Ninguna farsa Tío Estás impresionante Es un invento tuyo Lleva tu sello Bueno, te diste cuenta Que no es ningún boludo Yo lo digo No me lo crees Lo hice para levantarte el ánimo Tío Porque quiero que salgas Entendés ganador Ayúdanos Pero de verdad que estás lindo Estás muy lindo Te van a votar todas las mujeres ¿Qué las mujeres son? Las van a votar los trolos Los travestis Los animales Te van a votar todo el mundo Tío Qué farsa Sí, se me la vas a sacar Ah, ya saca la foto Sí, a ver Acá nos ponemos Yo no molesto Una cosa Porque por ahí se ponen nerviosos Divino Divino Chicas, por qué no esperen afuera ¿Afuera? Porque si no se va a poner nerviosos Se ponen en el chico Porque no es una que otra No, no, no No, no, no No, no, no 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 Ahí está Afuera, afuera A la chica Fue la Y la cosa hay que hacerla en serio Vente a sola Entre vos y yo Bueno Claro Pero me va a tener que sonreír, ¿eh? Ahora quiero una buena sonrisa, ¿sí? Dale ¿Y? ¿Y? No, que estoy viendo acá Lo que pasa acá salta todo, viste ¿Qué? No, que tenés los dientes medio medio Yo no me había dado cuenta Persona ¿Qué dientes medio medio? Estás una dentadura perfecta, yo No, linda ¿Sabes cómo decía la mina a mí? Para morderte mejor Bueno, por ahí mordiste demasiada mina Te quedaron todos torcidos Bueno, dejá, te dejo Dale Bueno, pero el lunes va a ser al dentista Te arreglás toda la dentadura Que te los enderecen nada más Que te los pongan todos derechitos iguales, ¿viste? Eso no sale mucha plata Por la obra social de la roticería lo tenés A ver las manos, mostrame Hablaste con él y no hay manera No quiere volver a su forma humana Estúpido, estúpido Son todos tontos en esta casa Tenés un rato nada más para convencerlo, ¿eh? De lo contrario, Elio la va a pasar muy mal No, por favor, Nico No le hagas nada Entonces convencelo Bueno, yo me voy a encargar No se preocupe Confío en vos, ¿eh? Creo en tu palabra ¿Estamos? Bien Elio, te lo pido Te lo pido, por favor Vos sabés cómo se puede poner Nico Te pido, por favor, bajá Tenés que materializarte Si Nico te vuelve a ver en este estado Se va a poner como loco Te pido, te pido, por favor Por lo que más quieras Elio Si no vas a bajar por las buenas Vas a bajar por las malas Yo te... Elio Elio, ¿dónde estás? Elio, no juegues, por favor Haceme el favor Elio, ¿dónde estás? Elio, elio Elio Le querés decir que estaba soñando con Selene Pero que se transformé ¿Qué? No, no, vos sos mundial Vos sos mundial Vos sos mundial, hermano Escuchame, si te digo No sé en qué O sea, no sé en qué es no sé Si no te digo sí sé en qué Me levanté Sobre excitado Al borde del llanto En un grito Pero, pero cuál era la forma que tenía La forma Un reptil ¿Así? No, sos un nabo Sos un nabo, loco Sos un... Era como... Ahí está Ahí lo tengo Era como un extraterrestre ¿Vos viste? Como en las películas Petitcito, cabezón Como T, como E.T Como ese mi amigo Mac Verde ¿Entendés? Con cuerpito chiquito Pará, tengo una duda ¿Qué? ¿Era hombre o era mujer? ¿Eh? Sí, porque si era varón Vos estás en la cama con un varón Ambroso No, vos sos un... Tarado No se puede hablar Me estás contando un cuento chino Y yo te tengo que creer así Dejame poner un poco de humor Me estás diciendo Que te acostaste con un lagarto Bueno, puede ser A ver, me pregunto yo ¿Por qué no te quedás con Carola mejor? Porque prefiero que Paco Te corra con un palo Antes que me cuente La historia del lagarto Juancho Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien Vine a comprar un poco de fiambre Le... ¿Cortás? ¿Qué te doy? Lo que vos quieras ¿De dónde sacó que tengo los dientes torcidos Ese esquil a cuadro? Pa Ya sé Bien ¿Qué te pasa? Nada Dale, que te estoy viendo desde allá Que tenés cara de triste ¿Qué te pasa? No, no Lo que pasa es que... Estás mal por lo del debate Sí, no puedo entender lo que pasó Te juro Digo, porque perder en buena ley Está bien Pero haber quedado mal Mal Con toda esa gente Por una estupidez Te digo No me lo perdono Ya está, papá Alguna vez te toca perder Ya está Perdiste No perdí Es que ni siquiera Te digo Tuve la posibilidad de perder Esa es lo que me da más rabia Pero bueno, no importa Ya se me va a pasar Te da rabia No es que estás triste Estás bajoneado Vos no podés estar bajoneado No podés estar triste No Vos sos de otro mundo No, no es así Pero no Para que yo esté bajoneado Me hace falta mucho más Que un debate, mi amor Mirá que te va a crecer la edad Y como a Pinocho ¿Te acordás de eso? Sí ¿Te acordás que me decías eso Cuando era chiquita Y yo te mentía? De todas formas Te seguía mintiendo Y te decía que era imposible Que me pasara una cosa así Pero te voy a confesar algo Yo A escondidas tuyas Me ponía la manoca Para que no me pasara Pero ahora ya está, papá Ahora ya está Ya crecí Ya está, ya está No tenés por qué Mostrarte siempre fuerte Delante mío de Santiago Aflojate Si tenés ganas de llorar, llorá Relájate Nosotros te vamos a poner el hombro Como lo hiciste vos toda la vida Por eso sos el mejor papá Que tengo, viejo ¿Sabés qué? Te quiero con todo mi corazón, viejo Yo también Yo también Yo también Por suerte Vos te tengo siempre Al lado mío Ayudándome Siempre En cambio, Santiago Santiago te adora, viejo Santiago no tiene la menor idea De lo que le está pasando al padre ¿Vos te crees que fue capaz de venir A decirme algo A ver qué pasó? Nada Pero él tiene sus problemas Como tenemos todos Papá, entendés Sí, yo entiendo Pero ¿Qué problema tan importante Puede tener Que no dispone De un minuto Para verlo al padre Y dar una palabra De aliento ¿Viste? Bueno Te quiero ¿Cómo que se volvió invisible? Bueno, no es nada grave Debe estar por acá ¡Basta! Me tienen cansados en esta casa Ya mismo le voy a contar Todos los opiniones De lo que está pasando acá ¡No se va a padecer! Espere, espere Espere, estoy cansado de esperarlo ¡Oh, Elio! Ahí está, ahí está Elio ¡Ahí está! Vos Vos Escuchame una cosa Tenés una hora Para volver a tu estado humano Si no yo mismo Con mis propias manos Te voy a suprimir ¿Entendiste? Entendió, entendió ¿Estamos? Estamos, estamos Estamos acá Yo voy a salir ¿A dónde? ¡Qué me importa dónde voy a ir! ¿Qué tal? ¿Está la señora Estrella? ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, Estrella! ¡Cómo que más adelante! ¿Cómo está el Manol? ¿Qué dice? Bien, bien, bien ¿Qué le puedo ofrecer? Nada, quería conversar ¿Qué tal? Quería conversar Si es posible a solas Con usted unas cositas Ah, no, pero yo No tengo nada que ocultar A mi marido Sí, no Lo que pasa es que Como estamos en plena campaña electoral Y él está jugando para la contra Si no lo toma mal, don Erwin No lo toma mal Me parece absolutamente lógico Yo me voy a ir Le agradezco Estrella Tranquila Tranquila No, le quería conversar Acerca de Cayetano Porque yo estoy preocupado por él Porque el tema del debate Lo dejó planchado Fue con un mazazo en la cabeza Sí Pobre Cuénteme, dígame No, por eso Lo vengo a ver a usted Porque él le tiene tanto respeto Y tanto cariño Yo creo que si usted le habla Lo va a levantar Porque lo necesitamos arriba Como no Porque si está abajo No, no, no Cuente conmigo, Imanol Cuente conmigo Cuente conmigo Cuente conmigo ¿Qué pasa? No, que hay una cosa ahí Que se está moviendo Me parece a mí No, se va a mover algo acá Imanol No, me pareció que había una cosa No, estamos acá Ahí se movió de vuelta Imanol Imanol No, Imanol Está equivocado No, no, ni un paso adelante Imanol Ni un paso adelante ¿Me entiende? No, 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 no No fuimos en la nave No daba para más Perdamos mucho tiempo En encontrar el lugar Yo me quedo acá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no